Para todos ustedes, esto es Apunto por DTV y por RadioNec.com. Para nosotros es muy, muy importante lo que ustedes piensen. Es muy, muy importante lo que ustedes opinen. Por eso vamos rápidamente con nuestra querida compañera Joana Lalloya para que ella sea la voz de todos ustedes. Adelante, amiga mía. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes para todos. Comenzamos con la noticia que tú acabas de mencionar. El abogado Carlos Ramírez López dice que Kevin Ávila, expulsado de la UCB, dirige grupo colectivo que golpearon estudiantes de esa universidad. Por su parte, Kevin Ávila asegura que los que protestan son mercenarios de la derecha. Daniel Balbuena dice que el régimen se volvió a salir con la suya. Neutralizaron a Leopoldo López y a María Corina para dejarle el camino libre a Capriles. Clara Inés nos dice, no sé por qué hay malagradecidos con Capriles, solo porque no está preso lo juzga la misma oposición. Frank Figueroa, por su parte, nos dice, no podrán neutralizar a un pueblo unido en la calle. Somos el bastión más temido por este gobierno. Arminia Mendoza dice, aquí el que vendió la justicia fue Julio Borges. Y en la cuenta de Twitter, Dorto Jota dice, no esperen valor de quien no lo tiene, menos esperen honor y dignidad de quien vende tu confianza. Seguimos con nuestros tuiteros. Volvemos contigo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Johanna. Muchísimas gracias. Estoy esperando un contacto vía Skype con Tomás Guanipa, quien es el secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás es una persona, digamos, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Hemos andado juntos las calles de Maracaibo en el Estado Zulia en actividades de carácter político, de carácter proselitista, de carácter social. Y con él vamos a hablar de temas complejos. Sin duda van a ser temas complejos, pero para eso estamos acá, para hablar de las complejidades. Estoy esperando que mis compañeros de producción lo anuncien. Me dicen que en un minuto lo vamos a tener a Tomás Guanipa, lo de la Universidad Central, mis queridos amigos, ha sido una cosa vergonzosa. Lo que ha pasado allí hoy no tiene parangón, no tiene justificación alguna. Creo que tenemos fotografías, Roxana, si podemos avanzar un poco con esas fotografías. Mientras tenemos a Tomás Guanipa, de lo que sucedió, a los muchachos los apalearon, apalearon periodistas, los desnudaron, a los jóvenes que atraparon los desnudaron, los despojaron, después de apalearlos, los despojaron de todas sus pertenencias y los hicieron caminar desnudos por el campo universitario, humillando, humillando hasta el fondo a los estudiantes de este país. Eso, mis queridos amigos, es muy grave. Allí tienen ustedes fotografías de detenciones, una fotografía que ha recorrido al mundo sobre las detenciones de las cuales fueron víctimas, aunque esas no son tan actuales. Esas no son las fotografías de hoy. Las que queremos, si son, si eran tan amables, mis queridos compañeros de producción, son las fotografías de hoy que ya están allí en el Sky de producción, donde se observa lo que está sucediendo, no solamente con los dirigentes estudiantiles, con los jóvenes estudiantes, con los periodistas, con el camarógrafo del diario El Nacional. Yo no sé si podemos abrir un poco esa fotografía, si es posible, porque allá está uno de los encapuchados del gobierno dándole palos en la cabeza a un muchacho que está prácticamente desmayado. Prácticamente desmayado está ese muchacho. Vamos a seguir, por favor, Roxana, con la siguiente fotografía. Si eres tan amable. Ya tengo a Guanipa. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Luego, en el concurso del programa vamos a presentar estas fotografías para que ustedes evalúen, porque de lo que se trata acá es que la opinión pública esté informada y pueda evaluar y sacar sus propias conclusiones. Y la opinión pública no son los periodistas. La opinión pública son los ciudadanos informados que hacen sus propias opiniones sobre los diversos temas. Tengo ya a Tomás Guanipa. Vamos a esta cámara. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia. Todavía no lo tenemos, se nos volvió a caer. Vamos a tener toda la paciencia del mundo porque queremos tenerlo con nosotros. Porque él hizo unas afirmaciones sobre este canal y sobre los periodistas y la gente que trabaja en este canal ayer en el programa de Fausto Mazó y Roberto Yusti. Hoy estuvo conmigo en el canal 11 del Zulia y pudo él expresar sus opiniones como yo quiero que lo haga porque es la oferta que hicimos, que viniera acá al canal a expresar sus opiniones. Julio Borges, en este caso Julio no he podido lograr que venga, que se nos presente por Skype, pero tenemos al secretario general del partido. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tomás. A ver, Tomás, ¿me escuchas? Perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero conversar contigo fue algunas afirmaciones que tú hiciste sobre este canal. Sé que me pediste estar acá para dar tus opiniones no solamente al público, sino que el personal de la planta también está interesado en escucharte. Sí, bueno, en primer lugar saludos a todas las personas que puedan estar viendo tu programa. Saludos al esfuerzo que están haciendo desde DTV y por supuesto al equipo que trabaja allí porque tengo buenos amigos en ese equipo que está trabajando. Uno de ellos tú, que tengo muchos años conociéndote y hemos compartido luchas por la libertad y la democracia en Venezuela. El día de ayer estuve en un programa de radio en el que se me hicieron algunas preguntas sobre dudas que se están generando y ataques que están viniendo de distintos laboratorios sobre el tema de nuestra actuación y la actuación de algunos dirigentes de Primera Justicia. Toda vez que en programas que han sido emitidos por DTV se han hecho acusaciones sumamente graves e irresponsables que involucran a nuestra organización y que tienen como objetivo principal la destrucción del liderazgo de Enrique Capriles de una organización que se ha convertido en la organización más importante de la unidad democrática y que busca más bien generar división dentro de la oposición en vez de reforzar la unidad que debería existir para poder combatir al adversario principal que es el gobierno. Pareciera que más bien quisieran llevarnos a lo que ha ocurrido en Cuba con la atomización de las fuerzas de oposición cuando nosotros más bien lo que hemos logrado en estos años y uno de los principales promotores de la unidad hemos sido nosotros. En esa intervención decía algunas cosas. Decía primero que el señor Dos Santos, este señor llamado Profeta Dos Santos, no es más que un consultor pagado para generar matrices de opinión y que este consultor pagado era pagado por gente en Venezuela que buscaba promover un liderazgo y destruir el liderazgo de Enrique Capriles. Cuando me preguntaban quién era simplemente decía pues vean ustedes el timeline para que ustedes vean a quién defiende y a quién ataca. Lo mismo ocurre con quien ha hecho todas las denuncias contra Julio Borges, Enrique Capriles y Primera Justicia desde un programa de TV, a quién ataca y a quién defiende. Y decía yo que este canal... Por cierto Tomás, a quién ataca y a quién defiende porque los señalamientos que ha hecho Patricia Poleo han sido específicos con Julio Borges. Que por cierto yo tengo acá una larga conversación de Patricia con Julio Borges a través del chat del Blackberry donde es una conversación amistosa que termina muy mal. Pero es una conversación amistosa y larga donde hay unos reclamos sobre una supuesta acción militar que ella acusa o señala que Julio pudo haber actuado para impedir que el pronunciamiento militar se diera. Yo tengo toda la conversación acá. De ella pudiéramos hablar un poco. Pero en el fondo digamos no hay... Primero de este canal no. Segundo de este servidor ni de ninguno de los que trabajamos acá porque ni le aceptamos a los dueños del canal que nos impongan línea porque son demasiados años en el periodismo para terminar ahogado en la orilla del palangre o del servilismo. Eso no lo somos. Pero sí hay manifestaciones que hay que preguntarlas y en el caso de Patricia Poleo ella tiene evidentemente su responsabilidad. ¿Qué sabes tú del tema militar de la conversación que tengo yo aquí en mi mano entre Patricia Poleo y Julio Borges sobre el tema militar? Mira lo primero que voy a decirte Juan Carlos con toda honestidad es que no voy a dedicar ni un segundo de esta entrevista a hablar de una supuesta conversación que a mí no me consta que haya ocurrido que siendo una cosa que haya entregado la señora a quien te refieres por supuesto no voy a discutir ni una sola palabra. Primero porque si esa conversación fuese cierta cosa que viniendo de ella cualquier cosa puede ser falsa cualquier cosa es increíble. Es la misma persona que le escribía cartas al presidente hablando maravillas de él pues sencillamente sería una conversación privada que se vería muy mal que fuese difundida. En segundo lugar estoy convencido que esa conversación no debió haber existido y en todo caso sobre eso no voy a hacer ninguna referencia. En segundo lugar es absolutamente falso, es absolutamente increíble que Julio Borges pueda detener algún movimiento militar en Venezuela pero además lo que dice esta señora es que efectivamente está montado un golpe militar que pareciera que ella está involucrada por la forma como habla de eso. Entonces al final todo es tan poco serio, todo es de tan bajo nivel que francamente da vergüenza que se le pueda dar algún tipo de crédito pero yo quiero aclarar lo del tema de DTV porque si bien es cierto tú hablabas de que no reciben líneas de dueños también nosotros dijimos que existen accionistas de DTV que tienen una clara vinculación política a favor de un grupo que ha estado dedicado en los últimos tiempos a atacar a la unidad democrática atacar a la mesa de la unidad, generar laboratorios como el del señor Dos Santos para generar como un clima de destrucción de un liderazgo que ha entregado todo por Venezuela que es el liderazgo de Enrique Capriles y la generación de... Seguramente Tomás, nuestra audiencia estaría interesada en saber a qué grupo te refieres. ¿A qué grupo? Bueno, insisto, Juan Carlos, yo no voy a abonar en el clima de división pero tenemos la obligación, responsabilidad, el deber y el derecho de defendernos frente a unos ataques que son muy bajos, que son muy burdos, que le hacen muchísimo daño la unidad y que en vez de generar la fuerza que tenemos que ejercer todos juntos para combatir al régimen, lo que están haciendo es debilitarnos. Nosotros no podemos quedarnos callados frente a eso y te respondo sencillamente que revisen el timeline del señor Dos Santos, a quién ataca y a quién defiende que revisen el contenido de las intervenciones de la señora Poleo, a quién ataca y a quién defiende y que no nos pongan a nosotros a decir, porque lo sabemos perfectamente, militantes hasta de organizaciones políticas que forman parte de ese grupo de accionistas. Lo decimos con absoluta responsabilidad, no queremos con esas palabras agredir a ningún miembro del equipo de DTV, pero tenemos la obligación de decirlo porque parece insólito que cosas tan graves, sin ningún tipo de fundamento, puedan ser emitidas por canales que están dedicados a defender la democracia y la libertad en Venezuela. Pero fíjate, yo tengo que intentar, en nombre de la amistad que tengo contigo, corregirte. Una cosa es algo que se diga en un programa, porque por ejemplo, yo escuché a Pedro García haciendo loas de ti hace unos días, diciendo que te reconoce tu liderazgo. Entonces, tú estás lanzándole, encendiendo el ventilador, lastimosamente en este momento y acusando a todo el mundo cuando tienes precisión de quiénes son las personas que pudieran estar, digamos, en una situación de divergencia, de contrariedad o que pudieran haber dicho algo que moleste específicamente a Primero Justicia. No, Juan Carlos, no, 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 yo no estoy enlodando a todo el mundo, porque no he hablado de ti, no he hablado del equipo que trabaja en DTV. Estoy diciendo que existen accionistas en DTV que tienen vinculaciones políticas clarísimas y sería profundamente incómodo y desagradable tener que dar los nombres, pero los vamos a hacer si es necesario. Nosotros lo que llamamos a la cordura. Pero Tomás, ¿qué tiene que ver eso con lo que dicen los periodistas? Porque yo fui el coordinador del comando de campaña de Capriles, del voluntariado en el Zulia, y no por eso yo soy aquí el megáfono de Capriles. O sea, ¿por qué pretender que la planta le pone en la boca a los periodistas cosas que no es así? No, yo lo que estoy es evidenciando vínculos que existen claramente entre algunos factores. No estoy diciendo ni siquiera que el canal como tal esté vinculado, pero sí nos llama la atención que se hagan eco al transmitir lo que un periodista con absoluta irresponsabilidad es capaz de decir en un medio de comunicación para afectar la trayectoria, no solamente de una organización política, sino de quien ha sido líder de la unidad democrática y de quien ha sido uno de los diputados más atacados en el régimen. Al final, la intención es destruir, y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo al país, porque en definitiva, Juan Carlos, nosotros tenemos que modelar conducta y no podemos combatir la intolerancia, la confrontación, el desprestigio, la acusación permanente sin fundamento del gobierno, con acusaciones, desprestigio, maledicencia de parte nuestra. Eso no está bien. Tengo que hacerte una pregunta obligada, mi querido hermano, ¿y quién sería la comisión de censura? Tendríamos que tener una comisión de censura que lea primero los contenidos que los periodistas van a esgrimir para que los aprueben o no los aprueben. O sea, cada quien es responsable por lo que dice y cada quien tiene el derecho a la réplica. Y por eso lo importante es que tú estés aquí, y ojalá y estuviera Julio, porque aquí cada quien tiene derecho a decir y cada quien tiene derecho a contestar. Y por eso lo importante es que tú estés acá. Pero que los dueños, a mí nadie, ni yo le aceptaría a nadie que me dijera qué es lo que usted va a decir más tarde, porque le digo, eso no es problema suyo, yo soy un periodista profesional y yo hago mi trabajo y me cumplo y me ciño a la ética periodística. Juan Carlos, tú eres un periodista serio. Y hay posiciones tuyas que yo no comparto, pero las respeto, porque son tus posiciones. Y tú tienes tu línea editorial propia. Yo no tengo la menor duda de que a ti nadie te dice qué debes decir. Pero conocemos la trayectoria de quien ha hecho esas denuncias. Y nosotros tenemos la obligación de decirlo, porque además, también los canales, y aquí te quiero decir algo, nadie está hablando en lo absoluto de comisiones de censura, pero sí de responsabilidad, sí de ética, sí de respetar a quienes tienen una trayectoria porque no se pueden utilizar medios de comunicación para enlodar sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de prueba, la trayectoria de personas decentes, que terminan siendo objeto del escarnio público, porque no existe la responsabilidad ni siquiera de preguntar de dónde están sacando las cosas que está diciendo, por qué se repiten todos los días los mismos argumentos, por qué se utiliza un programa para todos los días atacar, a través de las redes sociales, a través del espectro que pueda tener, a un colectivo. Eso no está bien, Juan Carlos. Eso no podemos nosotros callarlo. Fíjate tú, hay cosas que evidentemente son curiosas, no, por lo menos son curiosas, que después que se destapó este embrollo, hay un montón de oficiales presos. Yo no estoy diciendo, ni jamás lo diría, a menos que yo tenga la prueba, que alguna persona es responsable de esto. Pero en Venezuela es de obvio que había un movimiento militar, por lo menos un pronunciamiento militar en camino. O sea, son las realidades. Yo no estoy haciendo señalamientos sobre quiénes estaban... Estás haciendo una aseveración que me gustaría conocerla en su profundidad, porque nosotros no la conocemos. Y ahí está el asunto, que ustedes están hablando de un hecho que supuestamente estaba ocurriendo, y que será que nosotros somos extraterrestres, porque nosotros estamos en este país, en una protesta que llevan casi dos meses, donde se hizo una promesa que el gobierno salía inmediatamente, cuando la gente saliera a la calle, y ustedes hablan de un pronunciamiento militar, que ya debía haber ocurrido, y que no ocurre por culpa de la misma oposición. No, no, espérate, eso no lo dije yo. Que no ocurre por culpa de la oposición, eso no lo he dicho yo. Yo he dicho... No, 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 yo te dije que hay tres... Tú dices que genera suspicacia... Tres oficiales generales presos... Después de que se haya destapado este embrollo, imagínate tú lo que significa lo que estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que había un pronunciamiento militar, y el conflicto que hay entre Patricia y Julio, es que Patricia señala... Aquí no hay ningún conflicto entre Patricia y Julio. Ni siquiera señala a Julio directamente, espérate. Porque ella señala al coronel de la Guardia Nacional, Rivero Lagos, de ser el gestor de que eso se destapara, y ella hace el señalamiento de que Rivero Lagos hablaba en esas reuniones como representante de Julio. Yo no sé si eso es verdad o si es mentira. Pero, posterior a todo esto, ayer fue detenido el hermano del capital, Nieto Quintero, está absolutamente desaparecido. O sea, había una situación que el gobierno y el propio presidente Chávez anunció que hay tres generales presos, entre ellos un general de división. Y hay otro conjunto de oficiales... ¿Sabes cuántas personas han metido presas que son miembros de la Fuerza Armada en el último año? ¿Sabes cuántas personas han sido detenidas? Por tener algún tipo de vinculación, porque son primos de alguien que es de la oposición. No tienes idea de la cantidad de militares que en todo este tiempo han sido perseguidos por el gobierno. Entonces, la aseveración que estás haciendo es que después de que supuestamente esta señora, que no tiene ningún tipo de credibilidad, destapa este embrollo, entonces caen presos militares como si fuera una cosa novedosa en este país. Eso es una cosa que ha ocurrido absolutamente siempre, porque este es un gobierno que desconfía de todo y desconfía de todos. Y esa es la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que es gravísimo, lo que es irresponsable, es que se presten para que estas cosas puedan ser difundidas de la forma como han sido difundidas, sin que exista ningún tipo de prueba y ningún tipo de sustento real. Sigues hablando en plural. Se presten. Sigo hablando en plural porque en este momento tú estás hablando de una conversación que das por cierta entre Julio Gómez y esta señora. En lo absoluto. Que no es... No, 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 no. Te estoy diciendo que yo tengo en poder una conversación que yo no la doy por cierta. Creo que no me escuchaste bien. Te pido, por favor, sosiegate un poco porque no estoy interesado en confrontar contigo de este modo en que estamos terminando la conversación. Yo no doy esto por cierto. Yo digo, esto existe y esto fue lo que denunció la periodista Poleo. Ahora bien, lo que te estoy diciendo es que posteriormente a que se destapó todo este embrollo comenzaron a caer oficiales presos. Acá en Miami hay gente que no señala Julio. En lo absoluto. Yo me he reunido con generales acá, oficiales que participaron en los hechos del 11 de abril que me dicen, el tipo fue Rivero Lago, que fue este oficial que supuestamente delató a este grupo de oficiales que hoy están detenidos. Estas son informaciones que no llegan a nosotros por distintas fuentes. Evidentemente, yo soy, y te lo repito, incapaz ni de señalar a nadie, a nadie sobre esto, pero de que está ocurriendo una situación en el campo militar, está ocurriendo. Pero bueno, ojalá, yo te dije a ti que ofreciente... No tengo idea de quién es ese señor Rivero Lago para decirte. No es la primera vez, Juan Carlos, que aquí caen militares presos, que el gobierno inventa golpes de Estado donde no existen y que terminan persiguiendo a cuantos militares ellos no sientan que están absolutamente comprometidos con ellos. Y aún así, nosotros tenemos la convicción de que hay, en la mayoría de la Fuerza Armada, una convicción y una fuerza democrática importante. Pero lo que no está bien es vincular, como lo ha hecho esta señora, a dirigentes serios, que además, te repito, también como decías tú, para corregirte, no existe ningún conflicto entre Julio Borges y la señora Poleo. Julio no ha tenido ningún tipo de conflicto con nadie en ese sentido porque al final esa señora lo que ha hecho es tratar de desprestigiar para destruir lo que se ha construido con tanto esfuerzo, desde la comodidad de la irresponsabilidad porque sabe que al final nadie le hará pagar por las mentiras que ha dicho. Yo te pediría que me hagas un lobby. Tengo mucho tiempo que no puedo entrevistar a Julio. Quisiera entrevistarlo. A lo mejor él no desea hablar de este tema. Hablamos de otro tema. Yo no tengo ningún problema porque el país tiene bastantes problemas y bastante tela por cortar y quisiera además entrar en otros temas que, por ejemplo, Tomás, no sé cómo estoy de tiempo si voy a identificar o le vamos a dar corrido a esto. Bueno, Tomás, la gente de producción nos está dando tiempo para que podamos trabajar. El tema de lo sucedido en la Asamblea Nacional, la elección de los comités de postulación, yo quisiera saber la opinión de Primero Justicia porque es por quien tú puedes hablar o no sé si hubo una reunión de la MUT que nos puedas decir en qué avanza esto. Digamos, hay una gente en la calle que tiene una opinión con respecto a esto y que ha puesto unas condiciones, el movimiento estudiantil así lo ha dicho, la MUT ha puesto otras condiciones. ¿Hay sinceridad en lo que está haciendo el gobierno en la Asamblea Nacional? Este gobierno nunca se puede aspirar ningún tipo de sinceridad. Este es un gobierno mentiroso, es un gobierno que hace de la víctima victimario y del victimario la víctima. Es un gobierno que intenta a través de la fuerza controlar absolutamente todo, que tiene un talante totalitario clarísimo, pero que ha visto la presión en la calle y no solamente la presión en la calle, la exigencia de quienes han sido sus amigos durante todo este tiempo, los cancilleres de otros países para que se dé el debate que tiene que darse sobre la renovación de poder. El día martes, entre los anuncios que se hacen cinco minutos antes de empezar la sesión, nos enteramos que se iba a crear el comité de postulaciones para sustituir 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tienen su lapso vencido desde diciembre del 2012 y que nosotros hemos venido reclamando y exigiendo que sean sustituidos esos nombres por una nueva elección de los cargos. Pregunto, esto no es una compra al de tal que está haciendo el gobierno, quiero decir, al mayor sería que aceptaran las condiciones que incluso la propia MUD propuso o que propuso el movimiento estudiantil o una mixtura de estas condiciones pero el gobierno a eso le ha dado bola negra y está haciendo lo que tiene, digamos, a su bien saber y hacer, no está atendiendo condiciones en ninguna naturaleza, de hecho, esto no es parte del diálogo, entiendo yo. No, insisto, esto viene siendo un reclamo que nosotros hemos hecho durante dos años, igual como la renovación del Consejo Nacional Electoral. Hay magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y hay directores, directivos del Consejo Nacional Electoral que tienen su periodo vencido y que tienen que ser sustituidos. se crea una comisión que el día martes presentaron los nombres del oficialismo pero nosotros, por supuesto, como somos una pluralidad y una alianza de distintas organizaciones, decidimos posponer la asignación de nuestros nombres hasta discutir qué se va a hacer allí. ¿Qué queremos hacer? La pregunta o lo que estoy escuchando es que van a participar sin que se abra la negociación que el país o que una parte del país está pidiéndole al gobierno? O sea, sin una... Nosotros no estamos entrando a negociar nada. Nosotros vamos a hacer el derecho constitucional de la representación que nos dio el pueblo para velar para que esa designación sea una designación que esté de frente al país donde se puedan convocar actores de la sociedad civil verdaderamente independientes para que el nombramiento constitucional porque no podemos hacer otra cosa, Juan Carlos, que ceñirnos a la constitución. Si alguien está planteando que nosotros podemos atrocha y mocha cambiar los magistrados porque nos dé la gana, estaríamos cometiendo un error. Si entramos a una negociación con el gobierno como lo plantea, estaría la gente pensando que pudiéramos estar de espaldas a ellos. Nosotros queremos que en ese comité de postulación se dé el debate frente al país a través de las cámaras de televisión donde podamos involucrar a la sociedad civil en la escogencia de esos magistrados y poder denunciar si es que el gobierno quiere politizar de nuevo como siempre ha hecho la designación de los magistrados. Pero siempre vamos a ceñirnos a la constitución y el comité de postulaciones que en este caso está integrado por diputados a la asamblea nacional está dentro del marco legal y tenemos que hacer ese debate enfrente a la gente porque para eso fuimos electo diputados. ¿Y qué pasa si dentro del marco legal, Tomás, y ya el tiempo se me está terminando, si dentro del marco legal les aplican la mayoría que siempre les han aplicado y les imponen los magistrados y les imponen los rectores al Consejo Nacional Electoral? Mira, yo recuerdo perfectamente que cuando fueron escogidos los miembros de los poderes públicos hace varios años Primero Justicia llevó un cochino al Congreso y ese cochino que llevamos al Congreso fue muy criticado por mucha gente que en ese momento apoyaba al gobierno, nos llamaron irresponsables y en general fuimos criticados como a veces somos criticados e incomprendidos por distintos sectores del país. Ese día dijimos le están haciendo una cochinada al país y con eso queremos graficarlo. Nosotros vamos a velar en esta oportunidad para que eso no ocurra, pero si no pudiéramos cumplir con lo que la gente espera de nosotros vamos a denunciarlo abiertamente en instancias nacionales e internacionales y nunca nos callaremos como no nos callamos en aquella oportunidad cuando jóvenes diputados fueron agredidos a golpes por haber metido un cochino en la Asamblea Nacional y decirle al país la cochinada que ahí estaba ocurriendo. Pero atiéndeme esto, ¿con cochino o sin cochino aplastaron en el Consejo Nacional Electoral y con cochino y sin cochino aplastaron en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, Juan Carlos, justamente por eso la protesta que hay en la calle tiene que mantenerse, tiene que orientarse hacia el tema social, tiene que orientarse hacia la búsqueda de la libertad, tiene que orientarse hacia obligar al gobierno a entrar en un proceso de reconocimiento de esa mayoría del país que hoy está inconforme con lo que está pasando en el país y por eso hoy estamos en una circunstancia distinta con un gobierno mucho más débil, con un gobierno que está deslegitimado en su acción, con un gobierno que reprime y que tortura, con un gobierno que no entiende que la protesta tiene un sentido natural de inconformidad y de molestia frente a lo que está pasando y que al final esa presión de calle con la actuación nuestra desde la Asamblea Nacional, con la presión de todos los sectores y con la unidad y no la división, podemos generar sin lugar a dudas que podamos encontrar cosas distintas y cambios radicales en el país. Pero pregunto entonces una pregunta más, si el gobierno hace las que siempre ha hecho y se sale con la suya, continúan ustedes allí en el comité de postulación, si ven que les van a imponer de nuevo el 4 a 1 o el 3 a 2 porque a lo mejor meten a Sobella Mejía, pero 3 a 2 va a ser aplastamiento y en el Tribunal Supremo de Justicia a lo mejor meten, no sé, a la doctora Lola ni ya recastro, pero va a ser igual el aplastamiento. Mira, Carlos, nuestra actuación, el comité de postulación no es para repartirnos los cargos, no es para que hayan dos de oposición y tres del gobierno, es para que haya gente independiente que represente a los venezolanos, gente objetiva en un país que está polarizado, que garantice que se va a cumplir la constitución. Para eso vamos a luchar y para eso vamos a velar, para eso fuimos electos como diputados de la Asamblea Nacional. Sería peor que existiese ahorita una Asamblea Nacional donde no hubiese ningún diputado de oposición y los comités de postulación fueran absolutamente integrados por ellos y el país no se enterara de lo que ahí está ocurriendo. Ahí vamos a estar unos fiscales para garantizar al país que esa discusión se dé como tiene que darse y para denunciar cuando se quiera tergiversar, cuando se quiera cambiar, cuando se quiera mañar la decisión del pueblo de querer tener instituciones que se devuelvan. Lo que nunca vamos a quedarnos callados pero tampoco vamos a dejar de ocupar los espacios que tengamos que ocupar para defender a los venezolanos en su deseo, en su afán de recobrar la libertad y la democracia. Tomás, una pregunta final. Me llega esto, la copia de un periódico, un periódico de Ciudad Guayana, el correo del Caroní, dice Ciudad Guayana y una fotografía donde dice el presidente del Movimiento Estudiantil Revolucionario Socialista Unido de Venezuela, ¿me escuchas? Sí, totalmente. Ajá, Merzup, Orlando Guzmán invitó a la colectividad guayanesa al primer concierto de los estudiantes por la PAC que se realizará el viernes 4 de abril a las 4 de la tarde en la Plaza del Monumento a la CBG, actividad organizada por el Movimiento Oficialista y el Partido de Oposición Primero Justicia como parte de las mesas de diálogo y entendimiento organizada por los dos factores políticos como posible salida a la crisis económica, social y política que atraviesa el país. ¿Qué puedes decirme de esto? Que es totalmente falso. Un concierto además no promueve ningún tipo de organización de paz ni mucho menos. Nosotros hoy tenemos dirigentes presos, una pareja de esposos presos, por ejemplo, en la ciudad de Varinas sin ningún tipo de razón. Hoy nosotros hemos sido víctimas como todas las organizaciones políticas de la represión de este gobierno. Lo que sí no estamos cerrados es que exista encuentro entre los venezolanos y a que podamos unir al 70% de la gente que no está de acuerdo con lo que estamos viviendo. ¿Por qué esta, Juan Carlos, no puede ser la protesta de la oposición contra el gobierno? Tiene que ser la protesta de todo un país unido. Y cuando tú revisas ese 70% de gente que está inconforme con el gobierno de Nicolás Maduro, te encuentras con gente que ha sido chavista y gente que no lo es. Con ellos no es nuestra discusión, con ellos no es nuestra pelea, a ellos lo estamos buscando para que se sumen. Nuestro problema es con quienes están en el poder, con quienes controlan el poder político en el país, con quienes tienen acogotados a los venezolanos. Sería un error gravísimo y eso es parte del radicalismo de extremo, de extremo que termina siendo este país inviable en términos de la unidad que tiene que existir, que nosotros desconozcamos, que existe un pueblo inconforme que está esperando que nosotros seamos su alternativa y para ellos lo estamos buscando. Esto no es más que un aviso que no tiene ningún sentido y que no tiene ninguna autorización de Primero Justicia y cuidado no forme parte de esa campaña que están haciendo para desprestigiar a nuestra organización. ¿De esa campaña que está haciendo quién? Que grupos interesados en generar que el partido que más votos ha tenido en las últimas elecciones, que tiene el liderazgo de la unidad más reconocido, sea desprestigiado y deteriorado para que otros puedan surgir. Pero quiero mostrarte la... Revisa Tactán de Dos Santos, revisa quién defiende... Pero quiero mostrarte, la estoy mostrando, no sé si la puedes ver, pero es un periódico. ...a gente accionista de esto, revísalo para que lo veas y ahí lo vas a ver clarito. Eso está claro como el agua. Tomás, es la copia de un periódico y te lo está mostrando Juan Carlos Fernández que no es socio de este canal. Y te dije que lo conozco, conozco el aviso, el aviso ya me llegó a mí. O sea, no me estás hablando de nada nuevo. Yo te estoy diciendo que cuidado, no forme parte de esa campaña de testigo que hay. El aviso lo tengo, lo vi, porque... En el caso de una campaña que viene de Ciudad Guayana, no de acá, no de Miami. Por supuesto, yo no estoy diciendo que venga de ti, por favor. Tomás, te estoy diciendo que no conozco el aviso. Las puertas abiertas acá, la amistad de siempre, la conversación fue... Como siempre, estas conversaciones de carácter político a veces ásperas, pero siempre es bueno que nos podamos mirar a los ojos y que sepas que las puertas de este canal y de este programa están absolutamente abiertas, no solo al secretario general de Primera Justicia, sino a todos los dirigentes del partido. Un abrazo para ti. Que estés muy bien. Un abrazo para ti también. Vamos a identificar nosotros, amigos míos, ya regresamos, todavía tenemos invitados, corrió el tiempo, pero vamos a aprovechar, tenemos unos 20 minutos de trabajo todavía acá en Apunto. Ya regresamos. ¡Gracias!